¡Sois unos plastas! Lo único que importa es que esa nave va a ir al espacio exterior. Y dentro de la cabina está la mejor pilota del mundo, la Capitana Batch McCabe, la única astronauta que ha sido capaz de enfrentarse a un asteroide y ganar. La Capitana McCabe es buena, pero es un enorme avance científico. ¡Toma eso, asteroide de pacotilla! ¡Ja, ja, sí! ¡Pensad en el impacto de este proyecto en la historia de la humanidad! ¿Y dónde está esa tal Capitana McCabe? ¡Ah! Buenas tardes, Torre de Control. Ya es hora de que empiece el espectáculo. Esta nave no se va a pilotar sola. En este caso, Capitana, me temo que sí. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a pilotar la nave desde aquí. Usted es más bien la estrella invitada. Será como dar una vuelta de honor para celebrar su larguísima carrera. ¡Rami! ¿Me recibe, Capitana? En efecto, le recibo alto y claro, Torre de Control. Vuelta de honor. Ya les daré yo vuelta de honor. Un minuto para el lanzamiento. Virgat es el conquistador, deslizándose entre las sombras para hacer de polijón en una nave espacial. Pero esto hará que todo haya merecido la pena. Capitana McCabe, iniciamos la cuenta atrás para el despegue. Recibido. Esa cuenta atrás no va a ser necesaria. ¿Qué? ¿Qué eres tú? No debería despegar todavía. Nos hemos perdido la cuenta atrás. No lo creo, abuelo. Algo va mal. Y ese algo es... ¡Vilgox! Creí haberlo derrotado la última vez. Toma, para que veas cómo me ocupo de esto. De eso nada. No puedes hacerlo sin ayuda. Lo siento mucho, pero yo trabajo solo, igual que la Capitana McCabe. Esto va en serio. Tiene razón, Ben. Debemos trabajar en equipo. Tengo que alcanzar esa nave. Volveré antes de que digas XR de 8. Ahí está. ¿Quién necesita refuerzos? ¡Ah, la nave! A ver cómo entro yo en este cacharro. Ben tiene problemas. ¡Aguanta, primo! ¡Vamos a ayudarte! Esto es más difícil de lo que pensaba. ¡Necesito algo grande! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Oh, sí! Soy pegajoso como un chicle. Me recuerda a la mochila que llevaba en el cole. Bueno, es hora de ponerse manos a la obra. A ver si consigo llegar hasta el tren de aterrizaje. Bien por materia gris. Ha entrado por el tren de aterrizaje, Gwen. Gwen. ¡Gracias!